Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Atención, hay calendario para el Mundial de Catar Acaba la FIFA de publicar en sus cuentas oficiales El calendario para el Campeonato Mundial próximo Comenzará un lunes, el día 21 de noviembre En cuatro estadios Al-Bait, Khalifa, Al-Tumama y Al-Ryan Se jugarán cuatro partidos diarios 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, perdón, 30 de noviembre, 1 de diciembre 2 de diciembre Ahí termina la fase de grupos 2 de diciembre 8 estadios, los cuatro que le cité Que abrirán la competencia el 21 Y al día siguiente Lusail Razabua Bout Education City Y Al-Yanou Cuatro partidos más Y van alternando Los cuatro que inauguran Seguirán después Y así sucesivamente Muy asimétrico el campeonato La final Se jugará El día 18 de diciembre Domingo El domingo El domingo No es El festivo de los musulmanes El festivo de los musulmanes Es el viernes El domingo El mundial Terminará En el estadio Lusail Acaba de entregarlo La FIFA Oficial Calendario Del campeonato mundial De Qatar Dios mediante Allá estaremos Digo Selección Colombia Y por supuesto Si Dios nos da vida y licencia Y salimos De todo este embrollo De los virus De la politiquería De los malos gobernantes Y de todo esto Y de una ciudad devastada como Bogotá Si logramos salir De este trance pues Dios mediante estaremos por allá Carlos Señor Horarios 5 de la mañana 8 de la mañana Interesante No había mirado eso A ver Bochita Recapitulemos Horarios Fase de grupos 5 de la mañana 8 de la mañana 11 de la mañana Y 2 de la tarde Horario matinal para Colombia Buenísimo Si Inauguración lunes 21 de noviembre 5 de la mañana La inauguración a las 5 de la mañana Las 5 de la mañana El primer partido Son 4 ese día 4 Y la final Domingo 18 de diciembre 10 de la mañana 10 de la mañana Ahora de Colombia Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Bochita Planeta Fútbol La que ahora se comenzará Ese día Ese día Dios mediante Bocha Compartidos a las 5 de la mañana Planeta lo comenzamos A las 3 Se van a disputar 4 partidos por día Para darle más días de descanso A los equipos Por las fuertes temperaturas Esa es la decisión de FIFA Bochita Bochita usted sabe que yo soy capaz 3 de la mañana Comenzamos Si El primer partido a las 5 Arrancamos a las 3 de la mañana Dios mediante Las 3 de la mañana va a ser mediodía Y a Bocha Va a estar usted almorzado Que desayunado Almorzado Con todas las viandas Ya incrustadas en el cuerpo No se preocupe Si Dios quiere Y con descanso completo 3 de la mañana Empezamos hablándole a los heladores Y a las 5 Vamos a estar con todo el mundo No se preocupe Esto es muy bueno Esto que ha salido hoy Carlos Sectorio Es muy bueno Porque es una lección de la FIFA A todo el mundo del fútbol Que se pongan las pilas Claro No estar peleando aquí Entre ellos Que ir a sacar adelante Sí, como perros y gatos Que precisamente por eso En el caso de los gobernantes Nuestros Tienen detenido el país Una garrotera pues Entre la fulana de aquí Y el gobierno central Qué barbaridad Bueno Me parece excelente el mensaje Y también Hombre Yo estaba preguntando Venía preguntando Quítele el yo si quiere Venía preguntando Desde hace rato ¿Qué es de la vida del Mr. Queiroz? Es que Esto es muy contagioso El coronavirus es muy contagioso Y también Es contagioso La vagancia La pereza La desidia Y como en federación Están acostumbrados a eso Le toleraron Al anterior técnico Siete años de vagancia Desaparecía tres meses Cinco meses Seis meses Había que poner avisos En la prensa El presidente de la federación Llamaba por teléfono El hombre no le contestaba A los tres días Contestaba el representante Y quieres hablar Con el profe Y eso se lo mamaron Se lo comieron Se lo aguantaron Y como eso es contagioso Entonces me preguntaba ¿Y qué es de la vida del Mr. No vayan a contagiar al Mr. De la desidia La pereza La bulia Y como los dirigentes nuestros Están más preocupados Por los pleitos judiciales Por estar rodeados de abogados Por matar una culebra aquí Matar una culebra allá Entonces se olvidan De lo deportivo Y por eso les hacen Ferias y fiestas Se les llevaron Una fortuna En siete años No ganamos nada Un desastre Entonces me daba miedo Y me da miedo Un contagio ¿Qué tal el Mr. Queiroz? Un hombre de trabajo Reconocido en todas partes Como un laburante De 24-7 365-7 ¿No? Que lo contagien Hombre Pero qué buena noticia Ustedes en la entrevista De Montero Que la escuché Atentamente temprano Le sacaron que El Mr. lo llama Casi todos los días Y que habla con él El entrenador de arqueros Y todos los auxiliares O sea que están pendientes Todos los días De los jugadores Bueno Eso ya pues es algo ¿No? Qué bueno Qué bueno Porque sí He tenido preocupación No lo niego No lo oculto Porque se podría Dar un contagio No solamente Lo que se contagia Es el coronavirus También se contagia La haraganería Y a eso sí Que le tengo miedo Porque la haraganería No tiene vacuna El boom Atalanta De ese tema Pues ha hablado Todo el mundo Las noticias nuevas Son Uno No tienen 93 goles Tienen 108 Ocho partidos De Champions 33 de Calcio Y uno De Copa de Italia 108 El goleador No es colombiano El goleador Es Josip Ilicis Ha marcado 21 Es un esloveno croata De un gran nivel Un zurdo Que no juega De 9 Por lo tanto Puede hacer pareja Con Dubán Zapata Es un hombre Con tendencia A jugar Por fuera Como el técnico Los pone invertidos Entonces manda A Ilicis A jugar Por derecha Siendo zurdo Pero es un hombre Con tendencia A jugar Por fuera El dibujo Tipo De movida El parado De comienzo Es 3 4 3 4 1 2 O 2 1 Porque la ventaja Que tiene Ilicis Es que entra Y sale Bueno Esa también La tiene Dubán Que es un jugador Integral Un 9 Que se mueve Por todo el frente De ataque Y 3 cuartea El es el goleador Tiene 21 Muriel Tiene 18 Zapata Tiene 17 Pasalis Tiene 11 Gosens Tiene 10 El es un belga Francés Malinowski Que es ucraniano Tiene 8 El Papu Tiene 7 Freuler Que es suizo Tiene 3 Derrum Holandés Jatover Holandés Toloi Brasileño City Montenegrino Castaña Belga Palomino Argentino De a 2 Cada 1 Y Traoré De Costa de Marfil 1 Total Sumados Todos 108 Ningún Italiano No ha marcado goles Ningún Italiano De los habituales titulares El único italiano Es el arquero Golini Es que El que habitualmente juega En el fondo Tiene 3 Un suizo Un argentino Y un brasileño Los carriles Que son al mejor estilo Alas Red O sea Los dos Laterales Del Liverpool Aquí son Hattepoer Y Gossens Van permanentemente al ataque Regresan bien Hacen amplitud Y montan la defensa de 5 Cuando toque Son carrileros Carrileros Claves en el esquema Como son Alexander Arnold Y Robertson En el Liverpool Las famosas Alas Red Utiliza un doble Pivote ¿No? Un doble Pivote El holandés De Ruhm Y Alternan Freuler Y Pasalich Pasalich Es un Centrocampista De primera Línea Con mucho gol Es el cuarto Goleador del equipo Tiene 11 tantos En toda la campaña De ahí en adelante Está Papu Gómez Que se mueve Entra y sale ¿No? Ilicis Zapata Y pues un suplente de lujo Que es Muriel Que viene desde el banco Ese es El Atalanta Faltan 15 puntos En liga 15 puntos A eso En donde duele La mano infantil De Muriel En el partido Pasado Porque Si ese juego Lo enhebra El Atalanta Hoy estaría Mucho más cerca Es que tiene un partido Más Por si acaso Tiene un partido Más que la Juventus Que va a jugar hoy Partido bravo Contra Sassuolo Que está peleando Entrada a Europa Y después Lazio E Inter Este Atalanta Ha logrado algo Casi que imposible Que yo vea el fútbol italiano Porque me cuesta Ver el fútbol italiano Me cuesta Hago un gran esfuerzo Ahora me atrae Como a todo el mundo La presencia de los colombianos Sobre todo Uban Parece extraordinario Jugador Cada día lo veo jugar mejor ¿No? Un tipo sonriente además Nunca con cara de De lo que sabemos Siempre Siempre Sonriente Y con una potencia Y una fortaleza Se le tira un tren Ayer casi que Cabeceó a ras de piso Contra un rival Muy flaco Pues Cinco o seis Suplentes de entrada Y Duván se fue En el entretiempo Y tal Doscientos sesenta y seis Millones de euros Vale este equipo Tendría que darle Vergüenza a Guardiola ¿No? Doscientos sesenta y seis Millones vale todo el equipo Y él se ha gastado Cuatrocientos Solamente en defensores Y después sale A retrucar A Mourinho Y a Klopp Que han calificado Como toda la gente decente De inmoral y vergonzoso El fallo del TAS Sale a retrucarlo Diciendo que le tienen que Presentar excusas Por favor Ave María Di Mayor Hoy autorizados Lo dije hace un momentico Autorizados Santa Fe Medellín Bucaramanga Y en Vigado Ya hay una buena cantidad De equipos Hoy debe cerrarse El plazo Y pues Apelo A la seriedad Del presidente De la Di Mayor ¿No? Tiene que demostrarla Él a mí me dijo Hace rato El que no esté No está Se quedó Pues sería bueno Que eso lo aplicara El que no esté hoy Chao ¿Qué hacemos? Mil ochenta y dos pruebas Cincuenta y cuatro positivos En veintiséis equipos Es el informe oficial Claro Faltan datos Por supuesto Realmente poco Espero que se recuperen No todos son jugadores de fútbol No sobra repetirlo Y decirlo Bueno Y a Zidane Le sacaron la piedra Esta mañana Preguntándole por Bale Es que Se ha comportado Como un santo De verdad Como un santo En todas estas conferencias De prensa Hay uno fletado Para preguntar por Bale Y otro fletado Para preguntar por James Todos los días A ver si le sacan la piedra Y la verdad Se ha comportado Como un príncipe Un monje Un monje Yo creo que este Ha estado En yoga siempre En el budismo Que se yo Con una paz Y una tranquilidad Les contesta sonriente Pero hoy le volaron el bloque Escúchelo Después de todo el ruido Que genera A nivel extradeportivo ¿Usted cree que lo mejor Para el vestuario Es que Gareth Bale Se marche este verano Del Madrid? Madre mía La pregunta Entonces ¿Qué te voy a contestar? Nada Nosotros pensamos En el partido de mañana Y Gareth Pensa lo mismo En el partido de mañana Y él es uno de lo nuestro Tú intenta meter Cosas entre nosotros Pero no vas a poder ¿Sabes? Es que además Cada día Tú preguntas lo mismo Es que Pero puedes hacerlo No te digo Tú tienes el derecho A preguntar siempre Lo que quieras Pero al final ¿Sabes? No vas a poder No vas a poder Nosotros estamos unidos Y lo que queremos Pensamos lo mismo Exactamente lo mismo Él, Gareth James Y todos que estamos aquí Pensamos lo mismo Queremos lo mismo Nosotros Definitivamente Periodismo chimbo De verdad Créanme Qué fastidio A 24 horas De jugar Un título Título 34 Con un invicto Todos los partidos Que ha jugado Los ha ganado Después de la pandemia Solamente 3 goles En contra A punto A punto De lograr El Zamora Courtois 21 jugadores Marcando goles Lo que indica Que hay Una repartición De cargas Y responsabilidades 61% De posesión Con solamente 3 goles recibidos Lo que indica Que se defienden Con la pelota La irrupción De jugadores Como Mendy La consolidación De otros jugadores La recuperación De Asensio El brillante Momento De Benzema Ya algunos Lo ponen Como candidato Para Balón de Oro Y salen a preguntar Estas bobadas De Bale Y de James Por favor Ave María Definitivamente La democracia La apertura Permite que Todo el mundo A 24 horas De jugar Un partido Clave El partido Que ganándolo Son campeones O empatando Complican la cosa Y aplazan Hasta el final Y esa es la pregunta Cuando Se supone Que Si hay algo Metido En el vestuario Es el título Si hay fallan Algunos Pues ya verán Ellos Como resuelven El problema Yo sigo creyendo Que el Madrid Ha sido En eso Muy blando Debe tomar Decisiones Y públicas Porque las cosas Deben ser públicas Que todo el mundo La sepa Sobre todo Contra los infractores Que cobran Y no compiten Bueno Lograron sacarle La piedra a Zidane Que eso también No vale Y cuenta Para la historia Sesión Número 81 Y ahora En palabras mayores Tiempo para entender Mejor el juego Con todo lo que hemos Venido diciendo De interacciones Que los equipos No 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 corresponden A una suma Suma de individualidades Sino a la interacción Entre esas individualidades Que es un ser vivo Etcétera Vamos a identificar A estructurar Y a construir Un equipo de fútbol Ya Y vamos a hacerlo Desde unas premisas Elementales Básicamente Desde el entrenamiento Se puede estructurar Un equipo organizado Siempre y cuando Se respete Una secuencia La secuencia Es clara A partir De desarrollos Específicos En lo técnico Y en lo táctico Psicológicos Emocionales Cognitivos Hay que definir El contexto De trabajo Y ese contexto De trabajo Está lleno De información Hay que Procesar Muy bien La gestión De datos Hay que adaptar Las respuestas Las respuestas A las situaciones Que son muchas En torno a la complejidad Que genera El manejar Individualidades Todas diferentes Interactuando Las situaciones Que se van dando Cada una Tiene una respuesta Diferente Hay que planificar Hay que organizar Y hay que controlar En la medida De lo posible Las acciones Todas las acciones Para que el acierto Tienda a infinito Y el error Tienda a cero El objetivo Es Error mínimo Acierto máximo Básicamente Ese es el objetivo Fundamental Del entrenamiento Una vez Se definen Claramente Todas las potencialidades Y una vez Se sepan Todas las debilidades Hay que saber Que camino Hay que tomar Para buscar Elevar Las posibilidades De acierto Y minimizar Restringir Imposible Anular Pero restringir El error Porque el error Viene de per se El error viene Porque si Natural El acierto Más bien Es creado Por nosotros Y eso lo tiene Que entender El grupo ¿Por qué? Porque el acierto Nace De las virtudes Propias De las individualidades De nuestros jugadores Y sacando también Ventaja De los errores Del rival De los Que se puedan Inducir Y aquellos Que nacen Naturalmente Por el per se También del rival Porque recuerden Hablamos ayer De acierto Y error Hay unos Aciertos Y unos errores Que son inducidos La cuestión Es De organizarnos De organizar Virtudes Talentos Emociones Expectativas Conocimientos Potenciar Todo eso Para que todas Las interacciones Lleguen A conducir Al objetivo Objetivo Error mínimo Acierto máximo Y cuáles son Los fundamentos Para conseguir Ese objetivo Hay que considerar El jugador Como una Individualidad Pensante Tiene su propia Su propia Vida Su Su propia Cabeza Su propio Pensamiento Sus propias Dificultades Sus propias Satisfacciones Su particular Filosofía De la vida Una Idiosincrasia Marcada Por el lugar De nacimiento Por la raza Por un montón De cosas Jugador Es individual Pero hay que Prepararlo Para que entre A un estado Superior Que es la Inclusión En una Organización Colectiva Ese es el Rango Que sigue Y el Individuo Progresa Cuando se Interrelaciona Entonces Si vamos A respetar La individualidad De ese Jugador Pero hay que Hacerlo Crecer Y lo tenemos Que meter En ese Rango Superior Como líderes Ese rango Superior Es la Organización Colectiva Y como Lo vamos A hacer A través Del convencimiento Y la Argumentación Necesaria Para que De motu Propio Y a Cambio De 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 un Éxito Que le va A llegar Que es lo Que él Va a Recibir De parte Del equipo De lo Que tiene Entregue Lo que Tiene ¿Cómo Lo vamos A hacer? Bueno La motivación Vamos A buscarlo Con lo Económico Vamos A buscarlo Con un Buen Mensaje Y así Además de la Información Deportiva Lograr que Entregue Toda su Fuerza De Trabajo La Individualidad Tiene Que de Todas Maneras Seguir Mostrando Su Particular Diferencia Dentro Del Conjunto El Aporte Que Haga Tiene Que Ser Un Aporte Diferencial Él Tiene Que Seguir Siendo Esa Individualidad Tiene Que Seguir Siendo Lo Que Hizo Que Nosotros Lo Trajéramos Y Lo Juntáramos Y Lo Metiéramos A un Grupo Si es Un buen Arquero Un buen Arquero Si es Un buen Líder Un buen Líder Si es Un buen Defensor Es Un buen Defensor Si es Un buen Cabezador Un buen Cabezador Si es Un buen Gambeteador Un buen Gambeteador Que No Vaya A perder Su Autonomía Personal Pero Que Sea Capaz De Adaptar Todas Esas Particularidades A Los Requerimientos Globales La Complejidad De la Organización De Los Individuos En Este Tratamiento Que Le Da A La Elaboración De Un Conjunto Al Escoto Dice Que Hay Hay que Entender Que El Jugador Es Individuo Pensante Que Siente Que Sufre Que Goza Y Que Tiene Intereses Comunes Al Grupo Y Que La Complejidad De La Organización De Los Individuos A Través Del Juego Con Una Pelota Requiere De Gestionar Todas Esas Particulares Características De En Los Libros Uno Encuentra Adaptabilidad Nosotros Vamos A decir Adaptación Pues Que Es Casi Que Lo Mismo Así Lo Entendemos Y Cómo Llega La Adaptación De Esa Individualidad Al Grupo Debe Llegar A Través De Unos Elementos Que Son La Convivencia No crean Que Es Fácil La Convivencia Hay Que Integrarlo La Convivencia Bravo Los Intereses Comunes ¿Cuáles Son los Intereses Comunes De un Grupo Es Más Fácil Conseguir Los Intereses Comunes En Once Quince Personas Distintas Que Alguna De Esas Adaptarse Adaptarse Que Ya Es Una Responsabilidad De Cada Uno A Un Grupo Los Intereses Comunes Por Ejemplo Competir Para Ganar ¿Para Que Competimos Para Ganar Para Eso Competimos El Entrenamiento Específico Que Es El Dominio De La Destreza De Cada Uno El Condicional Que Es Soportar Los Esfuerzos El Entrenamiento Psicológico Que Es Crecer Como Persona El Desarrollo Cognitivo Aprender Entender Influir Desaprender Uno Aprende Y Desaprende Uno Tiene Que Zafar Lo Que No Le Sirva Y Afianzar Lo Querer Seguir Siendo Parte De Que De Un Grupo Ganador Yo Quiero Seguir Perteneciendo Al Real Madrid Al Barcelona Al Manchester City Al Manchester United Al Liverpool Todo Todo Este Proceso Organizativo Se Realizará En Un Entorno Común Con La Incertidumbre Lógica Que Genera El Juego Por El Rival Por El No Saber Que Es Lo Que Va A Ocurrir La Incertidumbre Y Por El Hecho De Que La Dinámica Obliga A Enfrentar El Orden Con Desorden Y El Desorden Con Orden Nunca Un Partido Es Igual A Otro El Orden Lo Ponemos Contra El Desorden Si Tenemos Desorden Contra El Orden A veces Hay Que Desordenar El Orden Para Poder Hacer Algo Que La Inventiva Conduzca O Indique Que Puede Llegar Al Éxito Y Sufriremos En Términos Individuales Todas Las Sensaciones Emociones Reacciones Propias De Un Juego Porque Recuerden Que Estamos Solos Si Pertenecemos A un Equipo Pero Individualmente Somos Nosotros Únicamente Nosotros Que Luego Interactuamos Si Pero Nosotros No Podemos Perder Como Individuos La Personalidad Que Nos Caracteriza Entonces Orden Versus Desorden O Desorden Slash Orden Dependiendo De Lo Que Necesitemos Siempre 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 Hay Que Tener En Cuenta Que La Incertidumbre Gobierna Que Todos Los Partidos Son Distintos Que Todas Las Acciones Son Diferentes Que Las Maneras De Reaccionar Ante Situaciones Iguales Varían Pero Todo Tiene Que Tener Una Conducción Y Esa Conducción Viene Desde La Adaptación Y La Adaptación Trae Unos Pilares Básicos Que No Se Pueden Eludir Convivencia Intereses Comunes Los Entrenamientos Específico Condicional Psicológico El Desarrollo Cognitivo Y Desarrollo Emocional Para Poder Llegar Individualidad Fuerte A Grupo Fuerte Mañana Vamos a Hablar De Cómo Se Juega En Inferioridad Defensiva Mañana Vamos a Salir Un Poco De La Cabeza Y De Lo Emocional Y Vamos a Ir Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores